¿Cómo estudiar ciberseguridad y dedicarse a ello? Mucha gente por Instagram me pregunta que cuando ya se han enterado ya de que estoy trabajando de ciberseguridad y demás, me preguntan que cómo pueden estudiar eso y cómo dedicarse a ello, ¿no? Cada uno es un caso particular y cada uno tenemos nuestras circunstancias, ¿no? Entonces, yo lo que sí que puedo decir que me ha funcionado va a ser mi caso y os voy a contar un poco qué es lo que he hecho, cuál ha sido mi recorrido y cómo he podido llegar hasta ahí. Creo que va a ser lo más acertado dado que no existe ninguna fórmula y creo que debo contar lo que a mí me ha funcionado y a cada uno que lo coja como quiera, ¿no? Y que lo ponga en práctica o que le sirva como consejo, como guía, si quiere, para lo que quiere hacer él en un futuro, ¿no? Bueno, comencemos por el hecho de que si estudias ciberseguridad, digamos que ya tienes que tener una base bastante grande o por lo menos bastante sólida de lo que significa todo ello, ¿no? No puedes hacer, por ejemplo, un testeo, sí, un testeo a una auditoría, a una aplicación o a un servicio web si no sabes cómo funciona, ¿no? Porque no sabes por dónde entrarle o no sabes, por ejemplo, cómo solucionar ese fallo. Entonces, digamos que tienes que tener una base de todo un poco antes de dedicarte a la ciberseguridad porque si no, no sabes lo que estás haciendo, básicamente, ¿no? Tienes que saber cuál es el fallo para saber cómo arreglarlo, ¿vale? Así que antes que estudiar ciberseguridad, yo lo que hice es cuando salí de la ESO, cuando era muy jovencito me puse a estudiar el grado medio de informática, SMR, sistemas macroinformáticos y redes me puse a estudiar el grado superior de DAO, que es desarrollo de aplicaciones web y ese lo hice en presencial, ¿vale? Y luego lo que hice es estudiar también el DAM, que es desarrollo de aplicaciones multipataforma en modalidad semipresencial y lo terminé este año. Este año terminado en junio, más o menos, o cuando se terminan las prácticas de los superiores aunque yo no hice realmente las prácticas, hice un proyecto más largo por el tema del COVID que nos confinaron y demás. Y cuando terminé este último superior, yo quería ya estudiar directamente el máster en ciberseguridad pero ¿qué es lo que pasa? Que claro, por el tema del COVID y todo eso, no me hacía gracia el tener que ir a clase todo un año y mucho menos con el tema este del COVID, ¿no? Ya de por sí no me hacía mucha gracia ir a ninguna clase presencial durante todo un año y eso ya lo veo un coñazo ya. Y estuve mirando por ahí, estuve mirando másters y demás que puedes sacarme porque sí, te puedes sacar un máster sin haber cursado la universidad, ¿vale? Y di con una universidad que os dejo debajo en la descripción el link en el máster en el que hice y ahí es el punto clave, o sea, quiero decirte, yo antes de llegar aquí ya tenía una base bastante sólida en DAW y DAM, o sea, de programación, tanto front como back y un poco de redes por el de sistemas macroinformáticos y redes que es el grado medio, ¿vale? Entonces, lo primero que te puedo aconsejar, lo primero que te diría es que si quieres dedicarte al mundo de la ciberseguridad está genial, la verdad es que sí, hay bastante empleo, las condiciones son buenas y demás, pero claro, tienes que haber tenido un poco de recorrido previo antes de ponerte a estudiar cómo solucionar los fallos. Entonces, no puedes, creo que no puedes, solucionar un fallo si no sabes dónde está ese fallo y cómo se ha hecho, ¿no? Entonces, yo lo primero que te puedo recomendar es que si eres una persona que sale de bachiller y quieres meterse a un grado superior, puedes meterte a un grado superior sin problemas, vienes de bachiller, así que yo te recomendaría, primero que nada, hacer un superior de informática. Realmente, yo te recomiendo que hagas los dos, DAW y DAM, porque como sabes, DAW y DAM te los puedes sacar en tres años porque el primer año se convalida, porque es el mismo tanto para DAW como para DAM, ¿vale? ASIR ya depende de ti, pero si eres una persona que viene, por ejemplo, del grado medio o quiere meterse al grado medio, ASIR no te complementa tan bien como DAW y DAM. Si eres una persona que está en la ESO y tiene, como yo, clarísimo que no quiere hacer bachiller, vamos, no quiere pasar por ahí ni de coña, como era mi caso, lo que te recomiendo es que vayas al grado medio y del grado medio vayas a bachiller y de bachiller, ay, perdón, del grado medio vayas al grado superior que hagas mínimo DAW o DAM, yo recomendaría más hacer DAW, la verdad, porque veo que apreciación personal, no sé si sea así o qué, pero es una apreciación personal, que todo está migrando a la nube, todo está migrando a entornos web, entonces yo creo que le veo un poco más de futuro a DAW que a DAM, aunque DAM también está bastante bien y tiene mucha salida. Sin embargo, ASIR, pues por ejemplo, no le veo tanta salida como DAW y DAM, pero son apreciaciones personales, o sea, eso ya cada uno como quiera lo que más le interese, ¿vale? Si te, imagínate que ya te has sacado el grado medio o el bachiller y estás en el grado superior y terminas un grado superior, DAW o DAM, o incluso ASIR, ¿vale? Da igual, o incluso ASIR. Yo lo que haría es, si no quieres pasar por la carrera, que puedes hacerla igual una vez ya tengas el grado o los grados superiores, ya te metes a un máster y tú dirás, vale, Joan, pero ¿por qué a un máster tienen un montón de cursos y demás? Muy simple, porque teoría puedes estudiarla y puedes practicarla cuando quieras, puedes meterte a Udemy y sacarte un montón de cursos de Kali Linux en Udemy o sacarte un montón de certificaciones. Pero necesitas una cierta base grande de teoría y esto es lo que te da un máster. Ojo, ¿eh? Que el máster también tienes un montón de práctica y todo depende de también lo que tú profundices. Pero aquí está la clave, es decir, vale, ya tengo grado medio o bachiller, pero vengo de un grado superior o tengo ya varios grados superiores y como he dicho sería lo mejor para mí, tener DAO o DAM sería clave. Y ahora me meto a un máster. Yo, por ejemplo, lo que hice es me metí al máster que tenéis aquí debajo, pongo este porque es el que yo he hecho. Voy a hacer cualquiera, pero yo pongo este por dos cosas. Una, porque es lo que yo he hecho. Dos, porque me gusta. Y una tercera, perdón, es porque en este máster te dan la posibilidad de hacer seis meses de prácticas garantizadas en una empresa de ese sector. Si tú, por ejemplo, te sacas un máster en otra cosa, puedes tener las prácticas en otra cosa. Y aquí es a donde voy, que tú te sacas el máster, te sacas toda la teoría con muchas cosas de práctica realmente y luego te vas seis meses a una empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que está, hablando mal y pronto, está jodido el tú poder encontrar empleo sin tener nada de experiencia y más en algo de como ciberseguridad que se necesita un poco de práctica o conocimientos bastante altos, ¿no? Entonces, yo te recomiendo hacer un máster, no porque sea máster, porque realmente un título, seamos sinceros, un título sirve para tener en la pared o para limpiarse el culo. Es que es así, o sea, lo que realmente vale es tu experiencia, las ganas y lo que sepas hacer con tus conocimientos. Sí, un título certifica que tienes esos conocimientos, pero cuando ya tienes un poco de experiencia en ese sector, el título ya pasa a segundo plano, ¿no? Digamos que el título lo que hace es abrirte la puerta para tú poder acceder a tener experiencia. Luego, lo que hagas con esa experiencia y con ese conocimiento, ahí el título poco tiene que ver, ¿vale? Entonces, lo dicho otra vez, yo recomendaría, para mí lo ideal, ¿vale? La situación ideal es sacarse grado medio, porque ya vas teniendo una base poco a poco, ¿vale? De redes, ordenadores, hardware, software, servidores y demás, que es lo que se suele dar en el grado medio. Grado superior de DAW para hacer todo relacionado con entornos web y demás, SQL, y, bueno, Java también, PHP y demás, todo lo que conlleva el entorno web. Luego también recomendaría el grado superior de DAM para hacer aplicaciones Ionic, Apis, C, C Sharp, Angular, Android Studio, todo eso también es bastante necesario saberlo. Y luego ya una vez terminado eso, te metes a un máster como este, por ejemplo, que muchos me diréis, pero este máster es oficial, este máster es no oficial, este máster está certificado, yo por lo que sé, sí, está certificado en 132 países, si no me equivoco, podéis contactar con ellos y que os lo expliquen, a mí la verdad es que todo eso me da un poco de igual, yo quiero tener los conocimientos y buscar empleo, o que me den las prácticas, porque como he dicho, en este máster ya te dan 6 meses de prácticas y ya puedes estar 6 meses trabajando en una empresa que se dedica a ese sector. Y aquí es donde viene el truco, que una empresa, y más de este tipo, cuando te pillan 6 meses no es para luego echarte a la calle, hasta tú date cuenta que una empresa te va a coger 6 meses para perder tiempo, para perder tiempo, dinero, equipos, licencias, y que el equipo de donde tú estés esté enseñándote durante esos 6 meses. Tú piensa, ¿para qué te van a coger 6 meses para luego echarte? Si es medio año de prácticas en una empresa, sacrificando tiempo, dinero, recursos, y sí, digámoslo así, ¿para qué te van a echar? Realmente el 90% de las empresas que te cogen para hacer prácticas, luego te sueles quedar ahí, porque ya te han formado, si encajas bastante bien en el grupo o en el ambiente de trabajo, te quedas, y ya te dedicas a ello. Y ese es el truco. Sí, te puedes dedicar a la ciberseguridad haciendo un máster, sí, pero evidentemente, antes tienes que tener unos conocimientos previos, porque si te pones a hacer auditorías y, por ejemplo, ejecutas un payload y no sabes lo que significa ese código, pues, perfecto, sí, lo ejecutas, pero no sabes qué estás haciendo, ¿no? Entonces, por eso, ¿cómo dedicarse a la ciberseguridad? Pues tienes este camino que es lo que yo he hecho. Ahora bien, Joan, ¿a ti te buscaron prácticas esta gente de esta universidad y te salió bien? Bien, yo solicité que me buscasen prácticas en mi ciudad, pero yo también, mientras me buscaban las prácticas, como un loco, fui echando currículums y me los busqué yo por mi cuenta, hasta que llegó el momento de que una empresa de las que contacté me hizo la entrevista y me contrató. O sea, yo no estoy en contrato de prácticas cuando tendría que estar haciéndolo. Yo estoy ya prácticamente, estoy trabajando ya en esta empresa. Entonces, y bueno, ¿y qué pasa si no haces las prácticas? Las prácticas no son obligatorias. Realmente, yo las prácticas, si quiero, puedo hacerlas hasta dentro de un año. Imagínate que mañana ya no estoy trabajando ahí y que quiero hacer prácticas en otra empresa relacionada con esto, ¿no? Pues, hasta dentro de un año te pueden buscar prácticas. Ahora bien, una vez pase el periodo del máster que es de un año, ya no te la buscan. Pero si no las haces, como estoy haciendo yo, que no las estoy haciendo, no pasa nada, no son obligatorias. Ahora bien, ¡ostras! Pues yo quiero hacer el máster este. Pues una cosa que tienes que saber es que este máster es online. No tienes todo para ti, tienes que estudiar tú todo el temario. Eso es lo malo. Tienes tutoría si puedes preguntarle al profesor y demás. Pero sí que puedes, una de las cosas buenas que tienes es que al ser 100% online vas tú a tu ritmo, ¿vale? Y una vez tengas el 85% terminado del máster, aprobado, ya puedes darle al botoncito para que te busquen las empresas. Te llamarán, te pillarán los datos, te dirán que envíes un currículum tuyo, te dirán la mejor manera para hacer un currículum y demás. Y te buscarán un sitio donde ir de prácticas. Suelen tardar unos dos meses, más o menos, por lo que sé. Yo en mi cuenta. Yo me lo busqué por mi cuenta y estoy trabajando ahora mismo en una empresa que yo me busqué, no me la proporcionaron. Así que si queréis hacerlo como yo, perfecto. Si queréis esperaros y terminar todo el curso hasta que os las encuentren, perfecto. Así que este sería un camino. El otro camino sería, por ejemplo, hacer cursos de Udemy, sacar de certificaciones. Lo he dicho, cursos prácticos de Kale Linux y demás. Aunque yo pienso que, pienso, esto es algo personal, yo pienso que mejor paparte toda la teoría que te es necesaria para tener los conceptos básicos. Y luego ya en la empresa y en tu vida laboral vas a hacer toda la práctica todos los días. Entonces, primero, sacate el máster. Lo que yo hice, lo que yo pensé. Primero me saco el máster, me como toda la teoría. Y una vez tenga toda la teoría, ya tengo toda la vida para estar haciendo la práctica. Es lo que yo pensé. Así que eso es lo que yo hice para estudiar informática, en concreto ciberseguridad, y dedicarme a ello. Ahora bien, no solo te vas a dedicar al mundo de la ciberseguridad cuando seas en una empresa. Vas a hacer un montón de cosas. No solo vas a hacer 100% ciberseguridad. Yo, por ejemplo, no hago solo ciberseguridad, también hago desarrollo. Realmente, la ciberseguridad va muy ligada al desarrollo. Es más, la ciberseguridad es desarrollo. Sí, hago auditorías a servicios web y aplicaciones y demás. Sí, pero también desarrollo, también diseño. También hago entornos web, también hago programas. Es decir, no solo vas a estar haciendo auditorías y hacking ético todo el rato. Sí, vas a hacerlo, pero es una cosa que, por lo menos en la mayoría de empresas, pues que la gente me lo dice a diario en Instagram o casi a diario y lo aclaro siempre. No, no solo vas a estar haciendo eso, también vas a desarrollar, también vas a diseñar. Eso sí, vas a desarrollar y a diseñar cumpliendo los patrones de ciberseguridad o los patrones de seguridad óptimos para desarrollar una aplicación, un entorno web o un servicio. La ciberseguridad no solo es hacer pentesting, es también hacer desarrollo cumpliendo los estándares de ciberseguridad. ¿Vale? Porque mucha gente esto lo tiene un poco así asá. Que a ver, si te vas a una empresa que es específicamente un red team, por ejemplo, pues sí, vas a estar todo el rato haciendo pentesting, pero no suele ser así. Haces muchas más cosas aparte de pentesting. ¿Vale? Y este es el camino que yo tomé para estudiar informática, para estudiar el máster de ciberseguridad y dedicarme a ello. Podéis hacerlo como yo, a mí me ha salido bien y si a mí me ha salido, a ti también. Así que en resumen, ¿cómo me dedico a la ciberseguridad? ¿Cómo estudio informática, ciberseguridad y cómo me dedico a ello? Pues yo el consejo que te daría es que empieces desde lo bajito, grado medio. Si estás en bachiller, pues puedes ir a grado superior, aunque lo mejor para mí sería ir a grado medio, sinceramente. Grado medio, mínimo un grado superior de informática, sea DAO o DAM, así, da igual. Lo recomendable para mí es hacer DAO y DAM y de ahí ya puedes irte a un máster, sea presencial, sea online, da igual. Lo que cuenta es que tengas la teoría y la práctica ya vendrá en el mundo laboral. Lo que cuenta es que te vayas de prácticas seis meses, que tienes la seguridad al 90% te diría yo, de que luego te van a acoger en esa empresa porque te han estado formando medio año. Que has estado medio año y no te han pillado, no pasa nada, ya no sales de cero, sales con seis meses de experiencia de los dos superiores y seis meses más de experiencia del máster. Ya tienes un año de experiencia y con eso ya puedes optar a muchas cosas. No es lo mismo salir con, por ejemplo, seis meses de experiencia en pentesting del máster que ir al mundo a volar sin nada. Lo realmente difícil es encontrar trabajo sin experiencia. Una vez tienes experiencia y te sabes vender, realmente puedes encontrar trabajo en muchos sitios y yo pienso que en el mundo de la ciberseguridad o desarrollo o informática en general es difícil que no encuentres trabajo rápido de estas cosas, ¿no? Y más cuando eres joven. Que bueno, que la DAO no tiene mucho que ver, las cosas como son, la DAO tampoco tiene mucho que ver. Si te mueves, encuentras. Así que esos son los consejos que yo os puedo dar y ese es el camino que yo he tomado para estudiar ciberseguridad y dedicarme a ello. Lo dicho, no solo estudio de ciberseguridad, tengo una base sólida de muchos otros conocimientos técnicos de informática, front, back, redes y demás. Lo dicho, no puedes arreglar un fallo si no sabes de dónde viene ese fallo o qué lo ha ocasionado, ¿no? Así que nada, chavales, espero que os haya servido de ayuda. Tenéis debajo en la descripción mi Instagram por si queréis preguntarme cualquier cosita por mensaje privado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.